Jope Le va mal a Jope, ¿no? Yo digo que hay que seguir atentamente a lo que ocurra con Wilmar ¿Cómo está la situación de Gianluigi Buffon? Ayer Roberto Arrito dijo que el 17 va a responder Por favor Por lo menos reíte No, no voy a reírse Por lo menos reíte Porque cuando yo lo conté, acá se rieron ¿De qué parte? Y la realidad, cuando yo conté que Boca iba a hacer un intento por Buffon Y la realidad es que hasta que Buffon diga que no ¿Cómo no nos vamos a reír, Juan? Por favor Le despido, por favor No, pero vos Si viene Buffon a Boca Si viene Buffon a Boca, vos qué hacés Te va por la Panamericana Por la Panamericana Traelo acá, por lo menos Traelo acá y le hacemos una nota y le decimos Te la hago al revés Posibilidades reales de que Buffon ataje en Boca De 1 a 10, 2 Entonces no te chapé Perdón, yo no chapé Me dice que me ríe De 1 a 10, 2 De 1 a 10, 2 No corras, Oscar Esperá, esperá, esperá Vos me decís reíte como si fuese una broma Y no es broma Son hermosos Vos decís reíte No es una broma Y a ver si chance de 1 a 10 es 2 y es una broma bien presentada Sí, eso es una cortina Claro Para tapar otras cosas Si no tenés ninguna posibilidad Para desviar No, no, no Porque es que hay que tapar A ver, contame que hay que tapar Cuando surgió era un lío Era un lío, Boca Lo dijimos acá Pero surgió Para, para, para Surgió No, no Dani, Dani Surgió en la prueba En la prueba del partido Es buen arquero Si llega, venía Hay que cuidar a las mujeres Tiene una pinta Ni te aparezca con tu mujer Te invitan a una fiesta Va a Buffon y vayas Dispará la mierda Porque te Vos no vas a tu germo Va seguro No Yo ni voy Igual te sí que Buffon es arquero Porque no, no la toca Buffon Sí, para Yo no sé si de 1 a 10, 12 Yo no sé si de 1 a 10, 12 Yo no sé si de 1, menos 1 Ahora se sumó a 1, 2 No Ahora se sumó a 1, 2 Arrimate, arrimate Yo no sé si de 1 a 10, 2 Yo no sé si de 1 a 10, 2 ¿A Buffon vas a llamar? No, voy a llamar a... ¿A quién? ¿A alguien? Alguien Como los periodistas En vivo, en vivo Alguien me contó Va a llamar a un amigo de Buffon ¿Yo tengo fuente o no? ¿Está bien? Sí Y después tiene que decir Alguien me contó Que Buffon no viene ¿Algo más, Juan? Ya, aprendiste todo No, hoy son 19 Con 6 trasayuno Que se queda afuera Yo creo que va a ser Junior Benítez Que no viene Juan Ya lo dije Pausa, pausa, gracias Gracias